Estamos con una compañera del Movimiento Desocupados. Compañera, ¿por qué estás marchando hoy este 8M? Hoy somos el grito de esas compañeras que no están, de esas compañeras que se tienen que trasnochar día a día para poder alcanzar un turno. Eso es violencia del Estado. No puede ser que tengamos que ir a la 1 de la mañana a esperar un turno que no sabemos si va a alcanzar a llegar a las 7, 8 de la mañana. Eso es violencia del Estado. Están en un estado de abandono total, la salud pública, un estado de emergencia. Las salitas no tienen... Insumos. Insumos, no tienen oftalmología. Claro, no tienen personal, no tienen obstetra, que bueno, esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Salimos a luchar para pedir justicia, para que el Estado sea responsable de una vez por todas del estado de abandono en el que nos encontramos. Gracias, compañera.